Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelva Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que el flor nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que el flor nuestro ya se acabó Que el flor nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Al que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que no estás sin ti nada es igual